Atracto Music Maravilla, pégate, dame un poco de tu fe para darte de mi leche En el pecho, en el techo, te levanto la falda y me pongo arrecho Su baile favorito era el meneíto, suavecito le rompí el apretadito Ella es peligrosa, se pone a discutir si no le dan su presa Ma, ven pa' acá, que yo te quiero amarrar Te vendo los ojos y en la cama te voy a esposar Después de la mesa ya tú sabes, vamos pa'l sofá Y en la mañana un desayuno te voy a cocinar Guayuma y me tienes hipnotizado, yo no sé controlar cuando veo tu tumbao Y hay uno a la y querer hablar de helado, si cocinas así, ve como hasta el pegón Ok pues, que vamos a hacer, vamos a bailar, huyerengue o chande Vamos a frekear, embalar, vamos a encender Un trago al piso pa' que todo me pambele Y decepcionado y así de la gran manzana Nos fuimos de fuga para Punta Cana Perico, ripiado, palo y mamajuana Con Cuco Valor janeando hasta por la mañana Vamos a hacer el amor en el jacuzzi Prendemos las velas y apagamos las luces Yo te meto el lástigo si quieres que te abuse Si quieres que te quiera, pues nos vamos pa' las cruces Guayuma y me tienes hipnotizado Yo no sé controlar cuando veo tu tumbao Y hay uno a la y querer hablar de helado, si cocinas así, ve como hasta el pegón Ella sacude lo menea y lo santunguea En la cama se ve que le gusta es la pelea Ay, está buscando pela Llámame que paso cuando se vaya a tu abuela En Cartagena con mi prieta bailando champeta Después de la discoteca fuimos pa' la playa Le bajé la pantaleta Pero no dejó que yo se lo meta Que sin condón, ella no ping pong Le dije solo la cabeza a mi bombón Allá tú sabes que yo me chequeo cada seis meses Nah, tú no te chequeas ni a veces Guayuma y me tienes hipnotizado Yo no sé controlar cuando veo tu tumbao Y hay uno a la y querer hablar de helado, si cocinas así, ve como hasta el pegado Guayuma y me tienes hipnotizado Yo no sé controlar cuando veo tu tumbao Y hay uno a la y querer hablar de helado, si cocinas así, ve como hasta el pegado Y hay uno a la y querer hablar de helado, si cocinas así, ve como hasta el pegado Guayuma y me tienes hipnotizado Ayúma y me tienes hipnotizado